Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno, abrimos la puerta, como habíamos dicho hace un ratito, a ver qué nos depara el fin de semana, qué podemos ir a ver. Y nosotros, pero más que recomendada esta obra, la obra se llama Consagrada. Allí actúa Gabriela Parigi, que ya la tenemos en línea. Vamos a hablar con ella de qué se trata esta gran obra. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Hola, Romina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, al contrario, la tenemos vía Zoom justamente allí a Gabriela. Ustedes saben que pueden, a través de Twitter y a través de Instagram, arroba hora15eco, allí nos pueden visualizar y escuchar. Gabriela, bueno, un gusto, como siempre, tenerte aquí en Hora 15. Preguntarte primero por la obra y después vamos a puntualizar un poquito sobre, digamos, cuánto tiempo vos le has dedicado a la gimnasia artística, cómo se vive hoy ese mundo. Pero hablemos un poquitito primero de la obra. ¿De qué se trata Consagrada? Bueno, la obra se presenta los viernes, nos quedan tres viernes de junio a las nueve de la noche en el Galpón de Guevara. La obra se llama Consagrada, el fracaso del éxito. Es un biodrama, una autobiografía que parte de mi historia particular. Yo soy ex gimnasta de la selección argentina, hice gimnasia artística durante 16 años. Y bueno, parte de mi historia como deportista de alto rendimiento. Y habla desde esa historia singular y colectiviza temáticas como la meritocracia, la lógica del podio, la competencia, el sacrificio que hacemos para llegar a ese podio, las exigencias en la infancia, en la adolescencia. Está bueno recalcar que si bien es un unipersonal, hay un montón de personajes en escena y la estética, por llamarle de alguna forma, que manejamos, es una tragicomedia. Entonces, si bien en la obra hay momentos que son bastante duros y dramáticos, hay muchísimo humor, muchísimo lenguaje grotesco, muchísima danza, acrobacia, texto, comicidad. Así que bueno, es bastante multicolor. Hay un poco de todo. Y Gabriela, digo, ¿qué te llevó en primer lugar, más allá de ser parte de la obra, de escribirla también, de interpretarla? Porque sé que no estás sola, si querés después nos contás justamente quién o con quién has escrito esta obra. Pero ¿qué fue lo que te llevó a alejarte, no? De la parte netamente profesional deportiva. Digo, ¿qué pasaba con la exigencia siendo tan chiquita? Porque empezaste, tengo entendido, de cerca de los 6, 7 años, ¿no? Cuando cualquier chico está en primaria. Más chica todavía empecé, empecé a los 4. Mirá, bueno, más chiquitita en jardín. Empecé a los 4 años, terminé a los 19. A los 6 años me federaron, a los 8 estaba a los 9, por ahí estaba en la selección ya. Así que sí, desde re chiquita. Y bueno, la obra, yo soy coautora junto con Flor Micha, la obra, las dos la escribimos. Y ella, Flor, la dirigió, yo la interpreto. Bien. Bueno, yo como gimnasta en algún punto dejé de grande. Yo tenía 19 años y en esa época, bueno, era grande en algún punto para dejar la gimnasia. O sea, tuve una carrera muy buena, muy gordita, muy repleta de un montón de consagraciones, de trofeos, medallas, de torneos. Y yo sabía internamente que en un momento eso iba a terminar, mi carrera iba a terminar. Y bueno, lo que fue súper interesante fue el último año que me hice la pregunta de, bueno, si quería terminar por la puerta grande, como muchas veces en el deporte se decía. Yo me había preparado muy fuerte para el Panamericano y para el Mundial. Y bueno, había tenido muy buenos resultados cuando tenía 17 años. Y ahí dije, bueno, o termino acá o hago un año más de despedida, de conectar con el deporte desde otro lugar. Y fue lo que decidí, tomarme un año más de despedida, de poder como tener mi ritual de despedida del deporte. Se lo planteé a mis entrenadores, en ese momento supuestamente ellos me iban a acompañar a que me vaya despidiendo del deporte. Bueno, en la práctica no fue verdad. Ellos querían todo el tiempo que yo siga compitiendo y exigiéndome, y como muy con la lógica del alto rendimiento, y yo estaba queriendo tratar de tener una filosofía diferente dentro del deporte. Y de vida, ¿no? También, de tener un poco más de respiro. Totalmente. Y ahí, bueno, decido, perdón, me florece una lesión muy fuerte que yo había tenido en la espalda, en la quinta lumbar. Y un poco, entre comillas, gracias a esa lesión, fue que yo empiezo cada vez a ir menos a entrenar, al gimnasio. Y así se fue apagando, digamos, mi último año. Yo siempre lo tengo como una sensación física, como si fue un atardecer. Como no me acuerdo el último año, el último día que pisé un gimnasio, yo en ese momento ya había empezado a trabajar. Soy entrenadora de gimnasia artística, no me dedico ahora a eso, pero había empezado a ser entrenadora. Y bueno, entre una cosa y la otra empecé a alejarme, y yo ya había encontrado el ecosistema artístico, porque siempre me gustó mucho actuar, y las exhibiciones, y qué sé yo. Yo entonces había empezado a conocer, por otras cuestiones que no voy a explicar, porque va a ser largo, pero había empezado a conocer el mundo artístico, el circo, la danza, el teatro. Y te atrapó. Y había empezado a dar clases también de circo, de acrobacia, para niñas. Entonces como que empecé a generar toda esa alquimia, y me mudé de ecosistema, y me dediqué completamente en el mundo artístico y cultural, que yo sí encontraba una libertad y una ética coherente a lo que yo estaba necesitando. O sea, yo estudié para ser entrenadora para intentar hacer un montón de cosas que yo no estaba de acuerdo como se habían hecho conmigo y con mis compañeras, para tomar ese rol de responsabilidad y tratar de hacerlo diferente. Y a lo mejor, claro, revertirlo, ¿no? Un poco, me preguntaba esto, lo que vos mencionabas, esta autoexigencia tuya, pero también de los que estaban arriba tuyo, de aquellos entrenadores que decían, no, tenés que seguir, tenés que ir, tenés que entrenar temprano. Digo, ¿qué pasa cuando un artista de alto rendimiento deja la actividad? ¿Hay una red de contención? Digo, ¿ustedes tienen algún psiquiatra, algún psicólogo, alguien que los ayude a después de tanta exigencia por años y años y años decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No hay? No hay, no hay, no, no, el programa no lo contempla eso. Bueno, digo, no voy a bajar como una verdad absoluta, porque hay un montón de colores diferentes, y también digo, yo hice gimnasia en fines de los, principios de los 2000, terminé. Sin duda te puedo decir que es tremendo, el duelo identitario que un deportista de alto rendimiento tiene que hacer es tremendo. Es muy duro, por más de que vos te hayas sido por la puerta grande y que te haya ido espectacular y qué sé yo, pasás de ser la gimnasta, la gimnasta, la gimnasta, en la familia, en las amigas, en todo el vínculo social, y de golpe no sos más eso. Bien. Entonces, y bueno, y depende también que tengas, quizás también mismo emocionalmente estás muy inmadura. Yo tenía 19 años, pero me había criado en un mundo muy chiquitito, dentro del gimnasio, dentro, o sea, muy cristalizada en todo ese mundo, entonces fue muy duro, y yo siento que tuve mucho privilegio en que rápidamente encontré otro lugar donde volcar, porque yo hoy día sigo haciendo acrobacia, me muevo, o sea, pude volcar y reciclar todo eso, pero si encima no encontraste rápidamente un lugar en donde identitariamente sos alguien, y en esta sociedad que es tan importante tener una etiqueta pareciera y ser alguien identitariamente, y qué sé yo, es muy, muy duro. Es muy difícil. Entonces también está bueno que se sepa que los deportistas de alto rendimiento, muchos terminan tomando medicamentos antidepresivos, todos terminan, o sea, no es esa imagen de la consagración y de la felicidad eterna como se cree. Que por lo menos se vislumbra, ¿no? Y después también en términos de la psicología creo que se están abriendo otros debates, y se está queriendo, gracias también a los ex deportistas que ponemos vos y un montón de gente que está pateando los tableros, empezando a ver al deportista como un ser humano, como una persona que tiene que templar por su salud física, emocional, psíquica. Y no una máquina, ¿no, Gabriela? Claro, porque si no es como que la psicología que se venía utilizando en el deporte es esta psicología para el rendimiento, para que las cosas salgan bien. Pero eso es una mirada a veces extractivista y muy a corto plazo. Claro, y sesgada. Y sesgada, ¿no? Claro, claro. Gabriela, vamos nuevamente, si te parece, la función es hoy. ¿A qué hora? ¿Dónde se pueden sacar las entradas? La obra consagrada, ¿eh? Sí, hoy, que bueno, no es para meter presión, pero quedan muy, muy poquitas entradas, así que si quieren verla es ahora, porque estamos por agotar, es a las 9 de la noche y quedan dos viernes más. Las entradas son por alternativa teatral. Bien. Y la obra es a las 9 de la noche en el galpón de Guevara que queda en Chacarita. Perfecto. Es un espacio hermoso que si quieren llegar antes pueden comer ahí, tomar algo. Es un lugar divino, sí, muy lindo. Y aparte, decíamos, más temprano no va a llover, así que la gente obviamente va a tener muchísimas ganas de ir. Gabriela, ¿querés decir tus redes? Más allá de dónde está la obra que lo acabas de decir. Si la gente te quiere inscribir, si alguien se quiere identificar. Está bueno porque yo actúo en otra obra también, que también nos quedan dos fines de semana nada más, que también está en el galpón de Guevara, que se llama Un Domingo. Así que si quieren entrar a mi Instagram es Gabi, con I común y latina, guión bajo Parigi, como mi apellido, P-A-R-I-G-I. Y si no también, las redes de la obra es consagrada.obra. Perfecto. Gabriela, un gran placer tenerte aquí en Hora 15 por Radio ECO. Muchísimas gracias y lo mejor para esta noche, digamos, porque va a ser a las 9 de la noche. Gracias, Romy. Gracias, un beso grande. Hablábamos con Gabriela Parigi, ella ex gimnasta olímpica, deportista de alto rendimiento, actriz, con su obra consagrada. Ya saben, hoy viernes, hoy viernes 9 de junio, el 23 y el 30 también va a estar a las 9 de la noche en el galpón de Guevara, Guevara 3-2-6. Las entradas ya están en venta, quedan pocas, apúrense en la alternativa teatral, la pueden ver.